Tras la derrota por 0 a 2 de las palmas frente al Villarreal, Francisco Gémez, entrenador de la UD, explotó en contra de la prensa, algo que estaba acostumbrado a hacer en México. No te voy a permitir que pongas en juicio mi trabajo, yo soy un gran profesional, yo preparo muy bien mi trabajo, ni se te ocurra. Ni se te ocurra, ni se te pase por la cabeza. No lo he interpretado perfectamente bien, declaró el estratega a un periodista que lo cuestionó por los cambios que realizó en el juego. Con respecto al desempeño de su equipo, el extimonel de Cruz Azul fue muy duro con su escuadra, incluso, aseguró que toda la plantilla y hasta él deberían salir de la institución. Ha sido un verdadero caos, ha habido un problema, ha sido un desastre, es para echarnos a todos a tomar un Q, y traer otros 24, y me incluyo. Los que estamos defiendo esto no hemos estado a la altura, mencionó. Los resultados del español al frente de las Palmas ha dejado mucho que desear, pues desde que tomó las riendas del conjunto este solo ha conseguido 9 puntos de 33 posibles. Las 28 jornadas disputadas en la Liga la escuadra de las Islas Canarias se encuentra en la antepenúltima posición de la tabla general con 20 puntos, solo está por arriba del Deportivo La Coruña y el Málaga. Las 28 jornadas disputadas en la Liga la escuadra de las Islas Canarias se encuentra en la Liga la escuadra de las Islas Canarias.